Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mí, a ver si por medio de ellos, me quieren como yo a ti. Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mí, a ver si por medio de ellos, me quieren como yo a ti. No puedo, ay no puedo, ya me tanto de llorar, me gustan tus ojos negros, y con ellos me deje dar. No puedo, ay no puedo, ya me tanto de llorar, me gustan tus ojos negros, y con ellos me deje dar. Que tienen tus ojos negros, porque me miran así, contentos para otra parte, y enojados para mí. Que tienen tus ojos negros, porque me miran así, contentos para otra parte, y enojados para mí. No puedo, ay no puedo, ya me tanto de llorar, me gustan tus ojos negros, y con ellos me deje dar. No puedo, ay no puedo, ya me tanto de llorar, me gustan tus ojos negros, y con ellos me deje dar. No puedo, ay no puedo, ya me gustan tus ojos negros.